La lagrimita Remi. ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Los antiamericanistas que querían ver perder a las águilas. Que han rogado ronda tras ronda tras ronda. Que rogaban incluso en las últimas fechas para una combinación de resultados y que no pasara en América. ¡Buenos días, Alegría! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Sol! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Pudo dormir usted, Adalberto Franco? Adal. Lo veo ojeroso. Adal. Cansado. Ayer yo me imagino a los antiamericanistas. No, no te equivoco. Con el hígado recusido. Con la lagrimita Remi. Con unas sonrisas de... ¿Qué van a decir ahora? Yo me imagino... Me imaginaba Adal. Te imaginaba a ti. Me imaginaba a Jorge Pitra Santa. ¿Qué vamos a decirle a Álvaro Morales cuando regrese? ¿Qué vamos a hacer? Porque América es un animal de liguillas. Yo soy un animal sagrado de esta industria. Ahora, Álvaro, a diferencia... Esta me gustó, la del americano. A diferencia de... ...cambio de verdad. Gracias.